Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada, hoy Domingo de Resurrección. Felices Pascuas a todos ustedes, el día en que el Señor resucita, el día en que el Señor nos regala su gracia, su vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34, luego el 37 hasta el 43. Hemos comido y bebido con él. Pedro tomó la palabra. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda Judea, empezando por Galilea a partir del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él en su nombre reciben el perdón de los pecados. Queridos hermanos, esta es la acción de los apóstoles. Este domingo de resurrección para nosotros es la vida nueva que el Señor nos ha ofrecido. Y por eso nosotros que hemos conocido, primer elemento, como resucitados, como gente nueva, en nuestra iglesia, nuestra comunidad. Por todas partes se tiene que notar esa Pascua y esa resurrección, esa nueva vida que tenemos en el corazón. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de nosotros y nos dé vida nueva, vida de resucitados. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.